Hola, hace un tiempo hablamos de un juego de rol muy curioso que se llamaba Faze, que era un juego de rol pero que no llevaba dados sino cartas, se jugaba con unas cartas especiales pero podíamos usar una baraja de póker si queríamos porque nos valía perfectamente y de esta manera en vez de depender de la tirada de dados y de la suerte con los dados, en mi caso siempre muy mala, pues teníamos una mano de cartas y podíamos jugar un poco con nuestra suerte entre las opciones que tenemos, jugar la carta que queramos en cada momento, eso hacía que podíamos no solo depender de una tirada de dados sino sabiendo que tengo cartas buenas y cartas malas, jugar en un momento determinado una carta buena o una carta mala sabiendo lo que estoy haciendo y adaptando un poquito más esa suerte, es una opción muy buena, además el juego tenía unas ilustraciones chulísimas y nos metía así en un futuro transhumanista, pues ya tenemos esta expansión Un jardín en el infierno que realmente es una campaña de este juego Faze, vamos a abrir su caja, vale, es una caja de iniciación, nos dice, se me escapa alguna cosa por aquí debajo, vale, porque viene sin precintar, vamos, porque bueno, está salida en una campaña de crowdfunding y yo participé en esa campaña así que esta es la caja de la campaña pero es básicamente igual que la caja comercial, vale, pues vamos a abrir esta caja. Bueno, pues ahí está, un jardín en el infierno, vamos a desplazarla por aquí mejor, vale, os enseño ya la parte de atrás, nos habla del contenido, vale, ahí veis, y tenemos, bueno, pues, a ver si consigo, ahí está, unas, bueno, unas ilustraciones y son como sean semillas de aventura, vale, es como un poco para dar, pues, algunas ideas, tenemos varias, tenemos aquí alguna, bueno, una ficha, vale, aquí está, escape de, escape de alfadavin, es una otra semilla de aventuras, vale, y reglas de inicio rápido, nos cuenta, bueno, un poquito, es una especie de introducción, así muy gráfica y luego tenemos el manual, manual versión 1.5, es mucho más finito que el manual de la caja base de Faze, pero básicamente nos resume lo mismo. Y la campaña en sí, que sí que viene, este viene como un librillo, voy a quitar esto porque no se va a doblar la caja, esto viene como un librillo de estos así en plan libreta, pero el libro de campaña viene en un libro, una ecuadernación un poquito mejor, casi como la del libro de la caja base, y aquí tenéis la campaña entera, vale, de Faze, trasfondo y demás, no quiero hacer spoilers, así que lo paso rápido, pero como veis, tiene muy buena maquetación, con ilustraciones a todo color, a doble columna, y nos explica, bueno, nos habla de toda la campaña. Tenemos aquí la guía de la directora de juego, recordad que en Faze, bueno, si no lo sabéis, os indico que en Faze, para distinguir cuando se refiere al máster y cuando se refiere a los jugadores, utiliza siempre el género femenino para hablar del máster, del director de juego, entonces siempre es la directora de juego, cuando en algún momento se hace referencia en género femenino, es la directora de juego, se refiere al máster, si es en género masculino, es a los jugadores, es, vale, y aquí tenéis, pues, bueno, alguna ficha más, y algunas, algunas fichas de, estoy intentando abrirla, ahí está, algunas fichas de personajes también, vale, este juego también traía, la caja va a ser una manera muy curiosa de montar la ficha de personaje, porque era con cartulinas, me había gustado mucho aquello que íbamos poniendo y quitando números, estaba bastante bien, bueno, y por último tenemos dos mazos de cartas, que son propias, estas no son como las, y nada más, no son como las cartas, las cartas de juego que venían en la caja base son cartas de póker, pero con ilustraciones muy del juego, y luego venían un par de cajas de paquetes extras que eran las de personajes no jugadores y las de equipo, vale, pues aquí tenéis uno, mazo de equipo y personaje, el personaje es no jugador, estas no son cartas de póker, son cartas propias y específicas, vale, esta sí que hace falta tener estas cartas, y tenemos el segundo mazo, aquí, que es, nos dice que es el playing deck, el mazo de juego, que este sí, vamos a abrirlo, sí que es el mazo normal, vale, fijaos, tiene un dorso precioso, por cierto, este es el mazo normal de juego, es una baraja de póker, como digo, lo que pasa es que los palos vienen de manera diferente a lo habitual, son cuatro palos y lo mismo, hay el mismo número de cartas, y tenemos incluso comodines, a ver si encontramos alguno por aquí, rápido, los comodines los tendrá el máster, la directora de juego, parece que no quiere parecer ninguno, pero creedme que hay comodines, aunque son del mazo del jugador, los tendrá la directora de juego para, aquí está la J, ¿veis? para utilizarlos de manera un poco peculiar, bueno, son las normas del juego. Bueno, pues nada más, voy a recoger un poco todo esto, y ahora hablamos un poquito más de esta campaña. Bueno, ya tengo todo cerrado y recogido, he dejado fuera unas cuantas cosas, porque, como os decía, yo participé en la campaña de crowdfunding, de esta expansión, de esta campaña de Un Jardín en el Infierno, y vienen algunos extras que en la versión comercial no tenemos, vale, y quiero dejaros claro cuáles son, por si compráis la versión comercial, que no digáis hecho en falta algunos componentes, vale, pues aquí queda la versión comercial, bueno, el contenido de la versión comercial es el mismo que tenemos de extra, entonces, tenemos las cuatro hojas que os enseñaba al principio, que son de misiones adicionales, vale, son como unos cuatro misioncitas extra que se pueden meter por el medio de la campaña, vale, para dar un poquito más de juego. Tenemos como extra una ficha más de cartón, una de ficha de jefe, vienen cuatro, bueno, pues esta quinta es un extra, no viene en la versión comercial, y por último, la semilla de aventuras de escape de Alfa Abadín, que os decía antes, semilla de aventuras y reglas de inicio rápido, que es como habéis visto, es una especie de cómic, y tenemos aquí las reglas de inicio rápido, también es un extra de la campaña que tampoco viene en la versión comercial, pero al margen de esto, todo lo demás sí que lo tenéis en la edición que podéis comprar si no habéis participado en la campaña de Un Jardín en el Infierno.